Como saben, Verónica Toussaint sufrió de cáncer de mama, la misma enfermedad que tristemente acabó con su vida. Sin embargo, recordemos con su momento, Verónica ya se había curado, pero fue este año que nuevamente se manifestó. Y sabemos que esta lucha, Vero, no la quiso seguir peleando, pues al enterarse de que el cáncer había regresado, Verónica dijo a su amiga, Ana María Alvarado, Ya no, ya estoy muy cansada y muy adolorida. Mi cuerpo ya no puede más. Decidiendo pasar sus últimos meses de vida con su familia, aunque no fue como ella lo imaginaba del todo, pues especialmente sus últimos días sufrió de fuertes dolores. Y algunos dirán que fue muy cobarde de su parte rendirse y no continuar peleando, pero hay que entenderla. Ella en el pasado no solo sufrió cáncer de mama, sino que también ya había tenido cáncer de páncreas, sufrió durante mucho tiempo. Y aunque tuvo a quienes la acompañaron, realmente quien más sufría era ella. Y debido a todas las veces que enfermó de cáncer y a todo lo que sufrió, finalmente aceptó lo que parecía ser su destino. Así que no hay nada de qué burlarse. Verónica Toussaint enfrentó el cáncer de mama con mucha valentía, por lo que siempre, siempre será recordada y amada por la intensa lucha que mantuvo durante muchos años de su vida. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!